Silas Gruber Zambrano se otorga ya el uso de la palabra al legislador José Chimbo. Pueblo ecuatoriano, esta asamblea está debatiendo una ley importante para el país y dar una tarea al presidente de la república para que cumpla este proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza que estamos debatiendo esta tarde. He escuchado muy detenidamente las intervenciones de las y los compañeros asambleístas y todos estamos preocupados por la inseguridad que estamos viviendo en este país y estamos sometidos a la delincuencia y al narcotráfico en este país, señores asambleístas. Los ciudadanos no podemos salir fácilmente como hacíamos años atrás, acudíamos a las tiendas, a los mercados, a los parques con nuestras familias, a las instituciones financieras. En la actualidad corremos mucho riesgo, estimados asambleístas, por la delincuencia, secuestro, asesinatos y sicariatos en este país. El gobierno de Lazo no asume con responsabilidad su política pública de seguridad nacional. Esta afirmación lo realizo en base a una respuesta que recibí de la ex ministra de gobierno, Alexandra Vela. Cuando requirí información de la política criminal del gobierno de Guillermo Lazo, preguntamos qué propone a los ecuatorianos. La respuesta fue, no me corresponde esto, esta tarea le corresponde a la Fiscalía General del Estado. Sí, colegas asambleístas, esto fue la respuesta. Y una vergüenza para el país. La historia ecuatoriana señala que los derechos obtenidos por los ecuatorianos no han sido por medio de proceso de lucha y de resistencia, como lo hemos demostrado hasta la actualidad. Y nuestros derechos han sido exigidos de pie y no de rodillas. Por ende, debemos recordar la lucha de las mujeres por participar en un proceso electoral y que considere el Estado o las instituciones privadas el trabajo para las mujeres en este país. Los jóvenes para acceder a la educación superior, a pesar de las limitaciones actuales. Los pueblos y nacionalidades para ejercer los derechos colectivos y de la naturaleza. Los docentes para conseguir un salario digno. La población en general para evitar las privatizaciones y oponerse al alto costo de la vida. Así como demostramos, muchos asambleístas que están aquí presentes en este pleno participamos valientemente en las movilizaciones del octubre del 2019, cuando este gobierno en ese momento emitió un decreto 883 eliminando el subsidio al combustible. El pueblo dijo no estamos de acuerdo. Se movilizó a las calles. Salieron hombres y mujeres, profesionales, estudiantes, amas de casa, porque ya no soportaba más en este país. Esta ley que estamos debatiendo no concuerda con el artículo 98 de la Constitución. Señor Presidente, para la claridad de los asambleístas y de todos los ecuatorianos, por su medio solicito que se digne da la lectura del artículo 98 de la Constitución. Prosiga, señor Secretario. Señor Presidente, en el uso de la palabra se encuentra el asambleísta José Chimbo, quien ha solicitado la lectura de un artículo de la Constitución. La intervención del asambleísta por Bolívar es la 35 en el debate. Continuación de la sesión número 774. Señor Presidente, artículo 98. Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. Hasta ahí el texto de lo solicitado. Gracias, señor Secretario. Está claro lo que señala la Constitución en su artículo 98 y la Declaración Universal de Derechos Humanos. En tal virtud, compañeros asambleístas, propongo la exclusión de los artículos 23, 24, 25, denominada uso especial de la fuerza en reuniones, manifestaciones o protestas sociales pacíficas, porque la protesta social no podemos judicializar en este país. Sin tomar en cuenta estos antecedentes, se debate este proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, el cual debemos aprobar para que la fuerza pública cuente con la herramienta legal para desarrollar un trabajo efectivo en contra de la delincuencia y el narcotráfico. Gracias, señor Presidente.